El pensamiento de Vallejo está centrado en remontar el marcador este domingo para poder estar en la final. Uno de los elementos que incluso a los dedos por ser de la partida es Junior Visa. Uno siempre está preparado, uno siempre tiene que estar en la expectativa de cuando le toque, así que bueno, personalmente estoy con todas las ganas, con todas las ansias de si me toca hacer lo mejor para el bien del equipo. El plantel está convencido que con inteligencia y actitud se puede lograr este paso importante. Sí, estamos trabajando, creo que hemos hecho una buena semana como para revertir el marcador en contra que tenemos allá de visita. Esperemos que la gente se haga presente el día domingo para acompañar a su equipo. Tenemos que enfrentarlo como tal, así que nada, sabemos que va a ser complicado, pero hemos trabajado bien para revertir el resultado que tenemos en contra. Quien podría convertirse en el aliado estratégico del cuadro trujillano es el público, pues contar con las tribunas llenas de espectadores será vital para animar al conjunto poeta. No, no, siempre hay presión, así que nada, nosotros vamos a salir a hacer lo nuestro y nada, estamos en casa, así que tenemos que salir con todo para revertir este resultado. Ha habido escenarios y momentos que hemos también afrontado en tema del año pasado en la Copa Sudamericana marcadores adversos y teníamos que darle vuelta y creo que ha resultado. Esperemos que este fin de semana no sea la excepción, que podamos dar vuelta, porque Garcelazo hizo un gran trabajo de local, ahora esperemos marcar la diferencia en el tema de goles para así poder llegar a la final que tanto anhelamos y tanto soñamos.